Arma y vida y corazón Arma y vida y corazón Quiero invitar a los espectadores a que vengan a conocer este flamenco tradición vanguardia del proyecto Cantera. Un proyecto que diseñé junto a mi compañero Valeriano Paños para el baile flamenco de Andalucía. Y es un proyecto en el que se le brinda la oportunidad a todos aquellos bailarines del elenco del baile flamenco de Andalucía que tengan inquietudes coreográficas, inquietudes creativas, sirviendo a su vez este proyecto y el propio Valer como plataforma para esos nuevos talentos, esos nuevos creadores, esos nuevos coreógrafos. Me parece que es una maravilla poder estar en los teatros romanos con este proyecto. Con un espacio que lleva siglos y miles de años ahí, siendo contemplado por tantos ojos, siendo visitado por tanta gente. Yo creo que va a ser una explosión de energía, pero me parece que es el sitio idóneo para poder presentar una propuesta tan potente, tan minimalista, pero tan potente. Valeriano y yo estamos dirigiendo coreográficamente, artísticamente, este proyecto para que siempre haya una visión desde fuera. También, bueno, pues por nuestra experiencia, para que sea una cosa sólida. Y ellos han creado una pieza, para mí es maravillosa, para Valeriano y para mí es maravillosa. Y es una cargada de fuerza, de energía, de verdad y de juventud. Hemos hecho un repertorio en el que aglutinamos músicas generadoras de posteriores palos flamencos o palos flamencos que están casi en desuso o que hoy en día no tienen mucha vigencia. Y hemos rebuscado ahí nuestro legado cultural, musical, dancístico, tradicional de este país que es maravilloso y amplísimo. El espectador se va a encontrar una pieza con mucha energía, basada sobre todo en los pilares fundamentales de la música y del baile flamenco y del baile español. Se van a encontrar músicas efardíes, músicas atlánticas, mexicanas, como La Petenera, Veracruzana. Se van a encontrar los cantes que grabó el bailaor Vicente Escudero, el genio Vicente Escudero, como Los Tientos Perdidos y La Romera. Se van a encontrar la reconstrucción del Sevilla de Isaac Albénis que creó Vicente Escudero en los años 50. Se van a encontrar aires de la tierra, del folclore, de Salamanca, de Segovia, de Ávila, de Cáceres. Hay bulerías que entroncan con estos aires folclóricos a la perfección y que pueden ser casi un corpus musical nacido de una misma madre. Y se van a encontrar a vanguardia. Estamos trabajando desde aspectos tradicionales, pero con la visión del siglo XXI y con la visión de personas tan jóvenes como son los creadores de este espectáculo. y se van a encontrar con la vanguardia histórica y con la vanguardia actual, con la contemporaneidad que da el estar hoy en el siglo XXI, creando desde el siglo XXI, aunque la visión sea historijista o sea basándonos en los pilares fundamentales. Sobre todo para que los jóvenes también sepan de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, que para Valerian y para mí es muy importante. Gracias por ver el video.